Hermanos el agradecimiento es este Señor Estoy pasando por un problema muy difícil Te agradezco en esta hora Por esta situación No entiendo ahorita Ignoro realmente Me duele, me pesa humanamente Estoy destrozado Pero yo te lo agradezco de todas maneras A ti Porque los momentos y los tiempos están en tus manos Y yo no puedo hacer nada Y si no me vas a sacar Señor de esta situación Si no me vas a librar ya ahorita En esta semana o aquí el otro año Si no me vas a sacar Señor Yo me rindo a ti Y te doy gracias Con todo mi corazón Por las cosas buenas Y por las cosas malas Y hagas o no hagas con mi hijo Con mi familia Y aún sigamos sufriendo El día de mañana me presento Y canto unas alabajas para ti Y le sirvo al Señor de todo corazón Te entregaré mi voluntad Te entregaré mi alma Señor Actúes o no actúes Yo te amo y te agradezco Con todo el corazón Alguien puede Alguien puede En medio de su tormento Agradecer al Señor Alguien puede En medio de su problema Cantarle a Dios Con todo su corazón Y servirle a Él Y ser obediente a su palabra Alguien puede Yo sé que estás destrozado Y a veces comparamos Y a veces comparamos nuestras adversidades La de Él está mejor No está más peor Y competimos No la mía está más peor Por eso estoy así Y tú deberías levantarte Porque la tuya es pequeña Sea como sea Todos tenemos Aleluya Algo que hacer Entrar por sus puertas Como dice el salmista Con acción de gracias Pero cuando Cuando lo vamos a hacer El domingo solamente El miércoles no Ni el lunes Cuando vamos a ser Agradecidos con el Señor Porque todo lo que tenemos Tanto familia Como cojas materiales Ministerios Dones Predicaciones Hermanos Predicadores Cantores Todo lo que tenemos De quien es Respóndese usted mismo De quien es Todo lo que existe Nuestros movimientos Que hacemos Las manos que movemos Nuestros pies Que caminan De quien nos lo dio Ay pastor Pero es que Toda la gente lo hace Pregúntale a aquel Que no tiene una mano Pregúntale a aquel Que no tiene un pie Te iba a decir Agradece al Señor Por tu pie Por un pie Por una mano Pero como estamos Acostumbrados A tener nuestros Movimientos Y todo Nuestra parte física Está bien Pero aquel Que le falta algo Lo agradece Y lo valora Hay personas Que agradecen Mover su mano De fierro Agradecen Caminar con su pie De fierro De metal Agradecidos Con la vida Y con Dios Pero hoy nosotros No tenemos Por qué agradecer Al Señor Estamos tan enfocados En el problema Estamos tan enfocados En la adversidad Que no hay un porqué No hay un porqué Pero hoy queremos cambiar Hoy queremos cambiar Hermanos Dios Tiene misericordia De ti Y esto nos bastaría A nosotros Para venir al altar Y aventarnos A sus pies ¡Gracias!